Félix Latzo es un salvadoreño que durante décadas ha trabajado a favor del medio ambiente. Entre su labor está promover un bosque infantil de árboles frutales para generar conciencia ambiental. Vamos a cultivar árboles. A raíz de su esfuerzo ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Tengo el inmenso, inmensísimo privilegio de estar siendo nominado al Premio Nobel de la Paz por más de 35 años de esfuerzo tratando y ayudando al medio ambiente de todo el planeta. Qué bonito y especialmente en nuestra amada patria El Salvador donde pocos cuidamos nuestro medio ambiente. En esta entrevista realizada en California por el periodista salvadoreño Antonio Ayala, el ambientalista Félix Latzo se mostró agradecido por un reconocimiento que recibirá por la diáspora salvadoreña que lo acredita como orgullo salvadoreño. Te imaginas el cariño, la admiración, el recíproca. Si tú te pones en mis zapatos un minuto te imaginarás la alegría que yo siento porque de repente como te mencionaba algo antes de los medios, pero yo decía, pero no es posible, yo sé que el salvadoreño es noble, yo sé que el salvadoreño es fantástico, tiene que haber un reconocimiento y no solo porque sea mi persona ni mi esfuerzo, ni mucho menos, sino que, pero yo decía, ¿cómo es posible que esto esté así? Y te imaginas la infinita satisfacción para mí de que ahora mis hermanos salvadoreños aquí en Los Ángeles, en la diáspora, están reconocimiento, mi esfuerzo, cómo se lo agradezco y si me permites tus cámaras, porque yo sé que Megavision se mira en todos los Estados Unidos y acá en Los Ángeles, mi corazón y mi agradecimiento profundo para todos ustedes. No tengo palabras para poderles agradecer. Lapso asegura que continuará trabajando en pro del medio ambiente y espera que su esfuerzo sea difundido para crear conciencia en las nuevas generaciones. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.